Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos bien. El vídeo de hoy es para hablar de una de mis parejas de humoristas preferidos y enseñaros las películas que tengo de ellos. Bueno, ellos los descubrió, dicen que Miguel Bosé, en una sala de fiestas y de ahí pasaron a la gran pantalla a hacer unas películas como Martes y 13 Ni te cases ni te embarques o Los tres mosqueteros. Luego ya vinieron sus programas en televisión de humor, sobre todo en las navidades. En Nochevieja nos tenían a todos pegados a la pantalla con esos programas que los hacían de unas audiencias millonarias. Yo no me acuerdo si eran antes o después de las uvas. No recuerdo ya. Hace mucho. Y bueno, a partir de esos programas de televisión vinieron estas películas que fueron sus mayores éxitos. La primera fue Aquí huele a muerto, pues yo no he sido, José Maimillán. Y luego se separaron del otro que no me acuerdo cómo se llamaba, el otro actor que hacía con ellos Martes y 13. Y bueno, eran unas películas que eran muy sencillitas y tal. La cosa es que te reías muchísimo, aunque fueran un poquito... Estarán en temas como de miedo y tal. El arruinado conde Capra Negra y su criado viajan al norte de Turquía con esperanza de recibir una sabrosa herencia de su difunto tío, el varón de Somolskaya. Durante el trayecto conocen a una exuberante Nicole y juntos llegan al castillo sobre el que pesa una terrible maldición, pero la sorpresa está aún por llegar. Era muy divertida la película. No sé si viene algo más por aquí. Sí, mira, viene. Esta es la peli. Las compré por separado, no sé si vienen con alguna funda. Aquí están los episodios de Martes y 13. Empanadillados. Con el famoso sketch de Encarna de noche y la empanadilla de Móstole. Luego la que hicieron con Isabel Pantoja y Encarna de Sánchez también estaba muy bien. Y este es el robo de la Jojoya, que ahora os la enseño. La tengo ahí también. Ahí está. Muy chula. A ver si te metes, hijo. Y esta, que a mí me hace menos gracia, pero que también está muy bien, porque yo con el... con Millán es que me parto. El robo de la Jojoya. Eran todas de Álvaro Sáenz de Heredia. El ojo de Nefertiti, diamante egipcio de gran valor, está siendo expuesto al público cuando los hermanos Mangoni, ladrones de Pokémon, intentan robarlo, descolgándose del techo. La banda del siniestro se adelanta y los Mangoni son atrapados, cargándoseles con la muerte de un vigilante, crimen que no han cometido. En un juicio muy especial son condenados a cadena perpetua. En la cárcel sus intentos de evasión se hacen famosos. En los cubos de la basura, descolgándose por las ventanas y finalmente en el helicóptero de otro preso. Al aprovechar su fuga, para probar su inocencia tienen que trabajar en unos grandes almacenes hasta poder llegar a Brasil en compañía de sus dos chicas y del famoso diamante. Está bien también, es muy entretenida. A ver si viene algo por dentro. A ver, también viene. Este es el DVD. El robo de la Jojoya. Se han dado la vuelta. A ver si viene. El robo de la Jojoya. Me encanta, bueno, ahí en los artículos así. Martes y 13 ya la venta. Y estos son los coleccionables. Estos no los tengo. Un día que me dé, lo mismo me da por coleccionarlos. Mira, pues son cinco. Me gusta verlo con el paso del tiempo. Voy a dejar aquí, metidito. Y bueno chicos, esto quería enseñaros nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Si las tenéis también o queréis hacerme algún comentario. Ahí os espero. Espero vuestros me gustas. Y que os suscribáis. Suscribísos al canal. Plis plas. Mañana más. Puey. Puede.